El 2021 fue un año muy difícil para el sector selectivo de transporte, según dirigentes de cooperativas. Todos saben que ha habido una situación complicada con el tema de la pandemia, el problema de los precios internacionales del petróleo que estuvo apresionando mucho la economía de todos los países del mundo. Y por otro lado también el hecho de que hubo problemática con todo lo que fue la logística para el abastecimiento de productos como llantas, baterías, repuestos, porque producto de toda esta situación, los contenedores, por ejemplo, se incrementaron que actualmente antes de esta situación se cotizaban entre 3.200 y 3.500 dólares y actualmente se están cotizando casi arriba de los 20.000 dólares. Todo esto tiene un efecto inmediato directo en el sector y en toda la economía, porque todo producto que entre a este país que venga en contenedores, pues ese costo se tendrá que distribuir en lo que venga ahí ingresado en esos contenedores. Entonces el sector tuvo una situación bastante complicada. Efectivamente a partir de noviembre, la segunda quincena de noviembre, ha habido una ligera respiro en la situación del sector producto de la dinámica que se ha ejercido del 13º mes que empezó a entregar el Estado el 17 de noviembre y luego pues las empresas privadas a partir de la primera quincena de diciembre. Por supuesto que es una cosa temporal y enero, como todo históricamente ha sido, lo que va a suceder es que va a haber una recesión y esperamos de que de alguna manera la gente prevea y tome sus medidas de prevención para que enero no sea tan dramático. En cuanto al tema de las concesiones, Almendares detalla que ha habido una mayor rotación de las placas de trabajo. Ya al final del año el Irtrama ha estado haciendo un mejor papel en relación a mejorar el control de muchas áreas que han estado, digamos, a la buena de Dios, han estado sueltos, sin control. Por ejemplo, el caso de las mototaxis se ha estado ejerciendo bastante control. El tema de las aplicaciones que trabajan con vehículos no autorizados también se ha estado ejerciendo alguna presión y esperamos que el Irtrama continúe con esto para que de alguna manera esto genere algún nivel de estabilidad en el sector, ya que la situación mundial se siente que va a estar un poco desfavorable para el próximo año. Don Vidal, en el caso del tema de las concesiones de las placas, ¿se incrementaron este año? ¿Cómo están las suspensiones? ¿Cómo están las reanudaciones? No, no ha habido suspensiones. Lo que ha habido más bien es que muchos compañeros, producto de la situación económica, decidieron vender sus concesiones a otras personas que han estado interesadas en ingresar en el sector, pues para no perderlo todo y de alguna manera con lo que han vendido poder responder ante las obligaciones financieras que ellos tienen en diferentes instituciones. Entonces, lo que se ha dado es una mayor rotación de concesionarios. Marcos Medina, Noticias 12.